¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Una pendejada. La pendejada. ¡Jue! ¡Jue! Y el mismo acabo todos los bolsos. ¿Oye? ¡Los lucharon conmigo! ¡Fuera, está bien! ¡La pena conciente! ¡Fuera, cuándome! ¡Fuera, cuándome! ¡Fuera, cuándome! ¡Fuera, cuándome! ¡Fuera, boso! ¡Fuera, boso, tío! ¡Fuera, boso! ¡Fue, boso, tío! ¡Fue, boso! ¡Fue, boso, boso, boso! Yo soy del catalán... ¡Ah! Mira, mira. Ah, ¿eres Juan de Mundo en la ciudad?